Fundamentalmente esta feria tiene como objetivo promover todos los productos y servicios de todos los emprendedores que en algún momento fueron usuarios del bono de desarrollo humano y que obviamente accedieron a este crédito para un emprendimiento. La finalidad es dejar de ser dependientes del bono y por medio de la idea que ellos tuvieron y a la larga que se pudo completar con el emprendimiento salir de la pobreza y pobreza extrema en algunos casos. Hay que recalcar que toda la materia prima que se utiliza es de Manaví, son manavitas porque estamos obviamente haciendo esta feria para todas las personas que fueron beneficiarias con este crédito dentro de la zona 4, que es Manaví y Santo Domingo de Los Hachos. Bueno, pueden hacer por primera vez, se les da por un año, dependiendo de las personas que reciban 50 dólares o 100 dólares, lo pueden hacer por primera vez por un año o por segunda vez incluso hasta por dos años, es decir, reciben todo lo que reciben en un año en un solo monto. Es importante decir que estos emprendimientos van de la mano de un acompañamiento y un seguimiento del personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, no simplemente se les da el crédito y ya, como se solía hacer hace mucho tiempo. Recuerden que este recurso es exclusivamente para emprender. Bueno, el Mies, gracias a ellos, he seguido con mi emprendimiento en pie de lucha, porque aparte de lo que estamos viviendo en la pandemia, hemos seguido y seguimos hacia adelante con nuestro emprendimiento por salir más adelante y tener más éxito y expandir nuestro negocio. ¿Ya tiene algún tiempo realizando ustedes? Sí, yo tengo más de seis años con mi emprendimiento y sigo emprendiendo nuevas elaboraciones. Bueno, hacemos entregas a domicilio por nuestro sector y lo que es parte de afuera, hacemos por lo que es bajo pedido. Hacemos diferentes envíos a diferentes partes de nuestra provincia. La verdad es que hace cinco años atrás yo saqué el primer crédito del bono y emití por la artesanía. Entonces me gustó y he seguido manteniéndolo. Gracias al gobierno que me estaba apoyando con los créditos del Bono de Desarrollo Humano, sigo manteniendo la actividad de la artesanía. Este producto es elaborado en barbotina. Luego se forma una especie de cerámica y son muy bonitos adornos. Sí, la verdad yo tengo cuatro niños y gracias a mi trabajo los he sacado adelante y sigo manteniendo mi hogar con mi trabajo. Bueno, la verdad me siento muy agradecida con el MIES por invitarme a la feria. La feria realmente me parece muy bonito porque esta es una opción para exhibir nuestros productos y que sea un poco más conocido por la ciudadanía. Se invitaron a 40 emprendedores porque se los invitaron de todos los distritos. Por el tema de bioseguridad no se pudo llamar a más emprendedores, pero realmente en cada distrito se realizan estas ferias. No es primera vez ni última vez que se realiza, repito. Por ejemplo, en el distrito Chone, Flavio Alfaro, lo vamos a hacer en noviembre. Se vino haciendo también a principios de este año. Y en todos los distritos, en todos los distritos se realiza esto.